¿Por qué mis pasos prohibidos no entraron en la competencia? ¿Por qué tuvimos que dejar el punto decisivo en manos de tu ex marido? Nosotros ganamos nuestro punto, ¿ah? Yo también gané mi punto. Todo empezó mal desde que perdiste contra el chaufa de Charo. ¿Tú te callas? ¿Qué me mira, cadete? ¿Quiere que le regale una fotografía a mí a Calato? Cualquiera hace eso, por favor. ¡Y tú, Pierre, perro traicionero! ¡Pidame ese pido! ¡Voy a tener que castigarte severamente! La ciudad de los perros es una película que me marcó demasiado. No sé por qué me gustó tanto el esclavo. ¡Evapórate, soquete! ¡Pirada ciudad en el esclavo! ¿Por qué me gusta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvimos que perder? Ya no podemos hacer nada. ¡Claro que podemos hacer algo! Lo que haría cualquier familia de Alcurnia. Declarar nulos los resultados y gritar ¡Fraude! ¡Fraude! Diego, por favor. Ese jurado estaba comprado. ¡No hay otra explicación! Ellos serán mejor que nosotros. Ay, ¿cuándo no la comunista? No merecíamos perder. Un empate habría sido más justo. Totalmente de acuerdo. ¡Totalmente mediocres! ¡Eso es lo que son! ¡Bueno, ya! Ya, aceptemos la derrota y mudémonos al frente. ¡No, güey! Diego, los González nos ganaron. Mañana nos mudaremos a su casa. A pasar el fin de semana. ¡Y punto! Si la vida es una sola. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? ¿Los Pintupitos que nos iban a ganar? ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? ¿Los Pintupitos que nos iban a ganar? ¡No! ¡Tres hurras por las familias de campeones! ¡Gib! 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 ¡Gib y Pipilín! ¡Gib! ¡Gib y Pipilín! ¡Y este fin de semana la Jato del Frente es nuestra! ¡Y con servicio de mayordón incluido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué raro va a ser vivir en esa casa! ¡Sí! ¡Van a volver nuestros viejos tiempos pudientes! ¡Sí! ¡Hagamos un pool party para celebrar! ¡Sí! A mí me gustó mucho ganar la Luracuch, pero no me emociona tanto dejar nuestra casita. La verdad que a mí tampoco, don Gilberto, pero lo hacemos para darles una lección, ¿no? Para que olviden esa estúpida arrogancia que tienen siempre. ¿Y si nadie se ha puesto a pensar que Ratatouille puede decir algo de nuestra casa? ¿Si le incendia? No, 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 no. En las cláusulas del contrato está especificado que nada de incendios ni inundaciones, nada. ¡Por favor! ¡Una chela para quien elaboró ese estupendo contrato! ¡Por energía negativa! ¡Ahora tenemos que disfrutar y celebrar! ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Los minutitos que nos iban a ganar. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Los minutitos que nos iban a ganar. No hay forma que yo vaya a vivir en esa casa. ¿Y si armamos un campamento en el jardín? A nadie le gusta la idea, pero bueno, así es la vida. A veces se pierde. ¿Por qué tuvimos que enfrentarnos con ellos en una competencia, Fran? Tú también aceptaste. Y todo por culpa de tu maravilloso vino. Bueno, ya no voy a discutir. Alisten sus cosas. Que este fin de semana lo pasamos al frente. Conviviendo con ratas y cucarachas. Y demostrándoles que somos gente de palabra. Debe haber alguna manera de invalidar ese contrato. Debiste pensar en eso antes de firmar el contrato. ¡El contrato! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Tengo una idea! ¡Ay, no! Alecia. ¿Tú por qué no vas al frente y hablas con este chico que babea por ti? Le pides el contrato, lo traes aquí y lo quemamos. ¡Sí, sí, sí! Alecia, sacrificate por la familia. No, no, no voy a hacer eso. Bueno, yo lo voy a hacer. Digo que voy de tu parte. No, no, papá, papá. No, no. Ya está. Ya. Aceptemos la derrota como adultos y dejamos la picondería de lado. Tienes razón, hija. Tienes razón. Anda, anda. Hijo. Hay una chiquita que te tiene en alta estima. Esa Julie creo que... Papá, ni lo pienses. Dios mío. Caballero. Tendré que cumplir con mi palabra. Un último traguito antes de cruzar la frente, compadre. Así es, mi hermano. Salud. Salud, hermano. ¿Ese no es el Montalbán? Oye, 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 sí, es un arisco, padre. Oye, hermano, se está escapando. Agarren al narizón. ¿A dónde crees que vas? Yo a ningún lado. La que sí se fue es la Zulimar y nada, me dijo. Ya, yo, perfecto. Te estabas escapando para no pagar la apuesta. Ah. Ah. Y el acuerdo que firmamos dice bien claro que al que intenta escapar le cae todo el peso de la justicia popular. Ay, ya. ¿Pero a quién se le ocurrió redactar ese acuerdo infernal? Bueno, ¿qué? ¿Le aplicamos la ley? Por supuesto. No, 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 batería, no. Yo no me estoy yendo a ningún lado, socio. Entonces, ¿para qué llevas ese maletín? Este... Ah, no, porque son cosas que ya no me sirven. Las llevo a botar ahí. Ah, si ya no le sirven, entonces yo no puedo agarrar, pues. Vamos a ver qué hay aquí. Este maletíncito está bonito. Tírale ya. A ver. Tal vez tampoco hay una zapatilla que tampoco le sirve, una pijama y una de... Sí, están para ahí. Me toble, ah. Gracias. Ojalá les sean de provecho y les queden bien. Yo me voy a mi casa. Sí, sí. Anda nomás. Ahí nomás. Sí. ¿Se ganó el Félix? Ah. Lamento que mi rutina payasística no haya servido de mucho. Te luciste, Peter. Pero no alcanzó para liberarla de este castigo. Un castigo que nosotros nos buscamos. Giro ya se despertó. Se siente a morir por el papelón que ha hecho. Yo no los culpo de nada, por favor. Pero volvamos a lo que nos apremia. Sí. Toda la vajilla delicada será guardada en el depósito. No quiero que corra peligro con los González en esta casa. Sí, madame. Ah, y dile a Giro que le explique a Charo cómo funciona la campana extractora. Si le da por hacer mondongo, que no nos deje oliendo toda la casa. Sí, madame. Mañana, ¿a qué hora nos iremos al frente? Tú no irás, Peter. Tómate el fin de semana libre. Pero, madame. Yo tengo que acompañarla. No, no, Peter, no. Según ese condenado acuerdo, los mayordomos se quedan en la casa. Prefiero que te tomes el fin de semana libre antes de que los González se vuelvan locos. ¿Estás segura? Totalmente. Es el fin. El punto más bajo de mi vida. ¿El botón de pánico también sirve para estos casos? No. No puedo hacerlo. No voy a sobrevivir. Gracias. Gracias, justicia divina. Aunque lo lamento por madame, pero ella es fuerte. Ella puede con eso. No quiero ir. No quiero. ¡No quiero! ¡Basta, Diego! ¡Me muero! Mi cuerpo está evolucionado. No creo que pueda adaptarme a ese pequeño pueblo joven. Son solo dos días. Sí, claro, para ti es fácil decirlo porque has vivido años con ellos. Pero yo aún mantengo mi virginidad social. La barriada no ha entrado en mí. No creas que me da gusto mudarme a esa casa. Me siento frustrada. Pero es lo que hay. Que te sirva la lección. Ojalá que el Diego del futuro haya inventado una máquina y esté volviendo al pasado para rescatarme. ¿Qué estás hablando de tonterías? ¡Contrólate! Ahorita llega. Ahorita llega. ¡Oye! Tengo fe. Tengo fe. Tengo fe. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Vos vos venís! ¡Ahí está! Todavía está... Está con un olor permitido. Está usable. Esta de acá. Ya está para la jubilación pero... Todavía se puede. Va para la maleta. Ya está medio precaria ya. ¡Ahí está! ¡Bien! Esa es. Hijitos, por favor, bien ordenadito y limpio todo. Así no nos simpaticen mucho. Hay que dejar la casa como debe ser. Vieja, ¿acaso ellos nos van a recibir con fiesta? Ah, pero igual hay que portarnos como gente, hermano. No puedes dejar tus medias pegadas en la pared. ¡Ay! ¿Qué pasa, vieja? Es un atractivo, vieja. ¡Qué desagradable! Es un atractivo. Ellos pituco no van a ver esto jamás en su vida. ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Hijo mío! Es un insulto, pues, hijo. ¡Qué desagradable! No, no, parece arte. Bueno, podría ser un adorno. Ah, no, pero el olor no, fatal. El olor de la pared. Para que piensen que yo camino por la pared. ¡Qué desagradable! ¡Qué desagradable! Está bien, déjalo ahí. Bueno, lo vas a desmayar a todos. Listo. Cerrado. Todo por culpa de Jimmy. Si no hubiera roto el vino de mi papá, nada estuviera pasado. Y todavía yo tengo que ir a su casa cuando él todo pancho se va a pasear por mi cuarto. Ay, no. Y no solo él, sino su enamoradita horrorosa. Ay, Dios mío, por favor, no permitas que eso pase, por favor, te lo pido. No lo permitas. Hijita, no creo que esas notitas hagan ninguna diferencia. Por eso te he traído candados y cadenas para asegurar todo, ¿sí? Y también esto, por si acaso. Ponga algunas por ahí. Y tus cosas de valor me las das para ponerlas en la caja fuerte. No se vayan a... perder. Ay, mi papá es muy exagerado. No. 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 Ya tiene listas sus cosas, mi amor Todo listo Muy bien Un segundo ¿Y eso? Aquí Aquí Listo Toallas, sábanas, frazadas Así es, si necesitan algo ya saben dónde encontrarlo Tú no te cansas de ganarte el cielo, ¿no? Ay, mi amor Si vamos a abrir las puertas de nuestra casa Tenemos que dejarla tal y como debe ser Mi amor, les estás dejando la casa hecha un anís Mira, cartelitos para encontrar las cosas, chifón Hasta el mantel de fiesta en la mesa del comedor Bueno, es lo que corresponde, mi amor Ay, tú no te cansas de ser buena, ¿no? Hijo Te traje esto ¿Y tus maletas? Las vendí por necesidad Sí Verdad que tú no tienes nada de valor No necesitas esto Papá ¿Qué estás haciendo, criatura divina? Un dibujo para la Noni Diego Bueno, ya anda terminando porque es hora de dormir Fantas Hoy en día Hoy en día Hoy en día El árbol Hoy Diane Gracias por ver el video.